Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ven mirando Sings? Me encanta. Bueno, les cuento. Ya me compré mi guarana. Lola, sigue por allá. Estoy sola en mi casa. Porque la gente trabaja y yo soy vaga, pues qué más voy a hacer. Estoy de vacaciones. Y Monchis, que es la señora que trabaja en mi casa, que yo la adoro, también se dio vacaciones. Y no me ha dejado comida, Monchis, ¿por qué se va? Y me deja sin comer. Todo el mundo ya sabe que yo soy la peor cocinera del mundo. Pero, para los que no creían posible que pudiera ser algo de comer, hay una cosa que se llama pichanguita. Y no es la pichanga donde la gente juega a fútbol, no. No sé si alguna vez ustedes han comido, si alguna vez han ido a Wong o Metro, me parece, o Plaza Vea o Vivanda o cualquier supermercado. Tal vez lo vendan. Es una cosa que es bien rica. Que les voy a enseñar ahorita porque yo la he hecho. Me parece que es un plato o como un piqueo de chile. Me parece. Porque cuando estuve buscando la receta para hacerla, me salía como recetas chilenas. Así que si alguien ve mi blog y es de chile, que me confirme. Y se ponen más cosas, pero yo le puse lo que quería. Y esta no es como que mi ensalada que voy a hacer, porque mi ensalada que voy a hacer va a ser de atún. Mi almuerzo. Pero esto es. Se ve feo. Y de la gente que no le gusta la aceituna, que no entiendo a la gente que no le gusta la aceituna. Aunque hay un montón de gente que no le gusta la aceituna, pero me encanta la aceituna. Advierto que se ve feo, ¿ok? Pero si te gusta la aceituna y todas esas cosas, esto es el paraíso. ¡Yeah! Y yo la he preparado y la he dejado como que macerando, porque se tiene que dejar que macerando. Así que vamos a ver qué tal está. ¡Fucking palomas! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Quieren venir a tirar a mi casa, no? ¡Ya! Está rico. Creo que me pasé un poquito de sal. Pero está rico. Lo que tiene son aceitunas, jamón, queso. Se le pone vinagre blanco. A mí me encanta el vinagre blanco. Para las ensaladas. Se le pone vinagre blanco, se le pone sal. Eso es lo que yo le pongo a Okie. O sea, no sé si es que así de verdad es. Aceite de oliva. Y no le puse nada más. También se le pone aquí. Rocoto yo le puse. Porque el rocoto es vida, ¿ok? El rocoto es vida. Me pasé un poco de sal. Me pasé un poco de sal, pero... Para hacer una primera vez. Está bien. Alguien de Chile, si es que la receta chilena que me diga que hice mal o que hice bien. Que hacer más se le puede poner. Lola, ¿qué pasa? ¿Te aburre el vlog? ¿Te aburres? ¿Te aburres cosas? Con ya bella, con ya hermosa. Mi buena. La dejé. La dejé abandonada. Ahorita estoy editando el vlog que acaba de pasar. Y nada más. No estoy haciendo nada más por la vida. Simplemente eso. Estoy aquí editando el vlog con Lola. Y adivinen qué acabo de ver. No sé si han visto a este pata James que hace karaoke con tipo la gente, las estrellas así. Ha hecho con Adele, ha hecho con un montón de gente. Y está en The Late Night Show. Y yo digo siempre como que... No voy a ver eso si es que no sale Sia. Y adivinen quién salió. Yeah. Sia. Amo a Sia por el amor de Dios. ¿Alguien me puedo casar con ella? Por favor. Me quiero casar contigo. Sia, si ves esto. Yo sé que lo vas a ver. Me quiero casar contigo. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día es viernes. Y acabo de llegar. De... Como un casting o algo así. Que la verdad que me tenía súper, súper, súper nerviosa. No se imaginan. Ayer he estado... Que ni podía dormir porque me tenía que aprender unas cosas. Y... Y... Me tenía miedo de... De que no me salga bien. Y de olvidarme. Y... De confundirme. Y hasta estuve a punto de no ir porque... La verdad es que no funcionó muy bien bajo presión. Pero... Estoy súper contenta porque ya regresé y me fue muy bien. No sé si me van a escoger porque había mucha gente que también estaba... Yendo. Pero por lo menos estoy feliz de que fui. Y que lo hice lo mejor que pude. No me confundí. Y... Y sí. Es porque practiqué bastante. Porque... También había algunos actores de... Gente que... Obviamente ya está mucho más preparada para... Para improvisar. Y cosas así. Que yo en realidad no estoy tan preparada para eso. Pero aún así... Por estudiar. Por ser chancona. Me aprendí todo mi texto. Y me fue bien. Así que... Bueno. La cosa es que si me escogen o no. Ese no es el punto. El punto es de que... Tenía mucho miedo de hacer algo. Lo hice. Y me fue bien. Así que... Más que nada esta es una cosa inspiracional para decirles de que si ustedes tienen miedo de hacer algo. Simplemente háganlo porque más adelante se van a... No sé. Se van a sentir mal. Se van a... Se van a arrepentir de no haberlo intentado por lo menos. Y... Y sí. Yo estoy contentísima porque lo intenté. Porque me fue bien. Porque estudié. Porque me preparé más de... De lo que... O sea. De lo que otras personas se hubieran preparado. Porque necesitaba prepararme más. Y... Y bueno. Así que sí. Estoy súper contenta. Por eso que estoy así. Súper fancy. Con mi maquillaje. Y... Y sí. Así que bueno. Si es que me escogen ya les contaré. Y si no me escogen pues no me importa. La cosa es que ya lo logré. Y... Y lo intenté. Y me fue bien. Y estoy contenta conmigo misma. Y como he estado tan nerviosa. No tenía ni ganas de comer. No se imaginan. Me moría. O sea. No quería comer nada. La verdad. Porque... Cuando estás nerviosa no comes. Pero ahorita terminé. Como que el casting ya son las 4. Y no he comido nada. Y le dije. Mamá. Quiero comer un chifa. Porque me muero de hambre. Así que. Pues sí. Voy a comer chifa. Hola a todos. Hoy día es domingo. Y estamos acá. Vamos a ir a ver Zootopia. Yeah. Party. Yeah. Yeah. Esa es la de Disney. Que son de unos animalitos. Y hay alguien que está muy cerca a mí. ¿Qué? Hay alguien que está muy cerca. Quiere salir en el vlog también. Hola. Pues bueno. Estamos yendo y estamos subiendo. Yo creo que no se puede grabar. Pero... Ay. Don't care. No, no, no. No, no, no. ¿Nadie me está viendo? No. Pues entonces. Che. Estoy casi segura que va a estar demasiado chévere. Porque es de Disney. Así que todas esas pelas son buenas. ¿No vale? Sí, pero Deadpool es mala. Callate. Deadpool es buenaza. Es mal. Deadpool es chévere. O sea, Deadpool es buenaza. Pero... Es chévere. No es mala pero tampoco buenaza. Es menos que chévere. Estamos viendo el trailer de La Bruja. Porque es una película que todo el mundo dice que da mucho miedo así. Y esto... Estamos viendo el trailer. Vamos a entrar al cine. Y hay una chica que está haciendo como... Peekaboo así al chivolo. Así. Y en un momento yo no lo ve. Así que le voy a decir a Malé que lo actúe. La Malé. ¿Pero qué? Actúa como si fueras la chica. A ver qué tal es tu nivel de actuación. Primera como que... Pero aquí ha sido muy bueno. O sea, si yo no puedo... Ya, por eso. Tú, tú. ¿Cómo yo lo haría o cómo? ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo harías? Tu nivel de actuación es... Es tres personajes. Dos veces primero como que sí lo ves. Y después la última que ya se lo robaron a tu chubolo. Es Sam. Ya. ¿Dónde está Sam? ¿Dónde está Sam? ¡Ah, mamá! ¡Mamá! Estamos olorando la actuación de Malé. Sí, sí, sí. Ya, dale. Tú, Malé. ¿Dónde está Sam? ¿Dónde está Sam? ¿Dónde está Sam? Así de mierda de chubolo. Así haces. Miren, esta es la película que les digo... La que Mal está actuando. Van a estrenarla próximamente y supuestamente es de terror y a todo el mundo le da mucho miedo. Pero, Malé, no creo que pases el casting. Hola, ya salimos de ver Zutopia. ¿Qué tal, Malé? ¿Te gustó? ¿Lloraste? No me gustó la canción de Shakira. ¿Lloraste? No. ¿Te lloré? Sí. ¿De verdad? Siempre lloro, siempre lloro con todas las pelas de Disney. Todo bien entretenida, graciosa, chistosa, chévere. Veala. Ya. Pero como que... Miren acá. Pero ya, más acá a veces. Ah, bebé, qué lindis. Ah, bebé, qué lindis. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la hueva? Creo que me ha salido mejor que a ti, Malé. No, que no. Yo creo que sí. Yo creo que después de mi actuación para el Oscar, ya voy a cerrar el vlog. Y nada más les quería decir que creo que voy a empezar a bloguear más seguido. Depende de ustedes. Si ustedes quieren, porque sé que les gustan los vlogs y siempre me piden que quieren ver los vlogs más seguido. Pero si les gustan, dejen comentarios, porque me encanta leerlos. Lo que más me gusta de subir un video es leer sus comentarios. Así que si es que quieren que suba vlogs más seguido, que grave más tiempo y que pase vergüenza hablando frente a una cámara mientras la gente me ve. ¿La gente me está viendo, Malé? Sí. Sí. Lo hago por ustedes, así que ya saben. Dejen sus comentarios. Eso no parece una cámara, parece que le estás hablando a un disquete. ¿A un disque? No parece una cámara, sí. No parece una cámara, ¿eh? Sí parece una cámara. No, pero es que, o sea, así no lo pueden ver como que bien, así. Ahí. Es una cámara extraña, plana. Sí, es una cámara extraña, pero sí, igual. Pero bueno, ya. Si quieren ver más vlogs, ya saben que me pueden dejar en los comentarios, decirme, y esto me motiva a mí a hacer más vlogs. Así que es posible. Y pues nada más, nada más. Yo voy a cerrar el vlog acá. Ya nos vemos. Adiós. 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 Adiós.